Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En estos últimos días les he invitado a prepararse espiritualmente para recibir la visita del Papa Francisco. Los creyentes que leemos el Evangelio sabemos la importancia que entre los discípulos de Jesús tuvo Simón Pedro en su relación con el Señor y en el liderazgo con los apóstoles. Ese servicio de Pedro no se extinguió con su martirio. La Iglesia de Roma, cuando él murió, escogió otro servidor que los congregara y los mantuviera fervientes en la fe. Y cuando a su vez éste murió, se nombró otro y otro a lo largo de los siglos. Después de 20 siglos de historia en Colombia, recibimos la visita de quien actualmente en Roma, a nombre de Jesús, anima a la Iglesia y lo consideramos no solo un acto social o de diplomacia y cortesía, sino una gracia, un llamado del Señor. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.